hola qué tal amigos mi nombre es veronica fierro estoy aquí en la tienda número 6 como ya aquí seguimos en la tienda número 6 aquí estoy con mi amiga samarit que bueno ella es una de las trabajadoras aquí en poco loco superforcado la cual bueno vamos a comprarte los ingredientes para nuestra receta del día de hoy ya había hecho este tipo de receta que es un cóctel de camarón pero en esta ocasión lo voy a hacer un poco diferente y sabe riquísimo un cóctel de camarón en salsa chipotle no se ha probado no pero bueno vamos a hacer la que pruebe para aprender los ingredientes ella misma me va a ayudar así que espero que se los memorice para que también ella lo cocina en su casita y no así que súper al pendiente de cuáles son los ingredientes en donde los encuentra todos los ingredientes están aquí en poco loco supermercado y vamos a ver cuánto nos vamos a gastar miren vamos a llevar cebolla aquí aprovechando la especial 2 por 98 centavos ándale esas dos nos vamos a llevar y aquí la encuentra súper barata también para esta receta vamos a necesitar ajo súper importante llevar el ajo porque el ajo le da un sabor riquísimo a toda nuestra comida este está 5 por 1 con 69 centavos también el aguacate grande aquí lo encuentra 1 con 99 centavos entonces nos vamos a llevar para esta receta 2 chile serrano chile serrano también bueno estos dos aguacate y le digo 1 con 99 centavos cada uno chile serrano también este cuánto está mi hija el chile serrano está 1 con 69 centavos la libra pero vamos a necesitar unos 4 para que sepa así picocitos el el cóctel que vamos a llevar cilantro está 33 centavos el manojo está buenísimo el precio nos vamos a llevar uno también vamos a llevar limones entonces vamos a aprovechar el especial y como lo vamos a vamos a hacer que pues el camarón también agarre buen saborcito nos vamos a llevar unos 6 el limón está 10 por un dólar también vamos a llevar chile chipotle y nos vamos a llevar uno y aquí lo encuentra 1 con 49 centavos y también tenemos el jugo magui vamos a llevar este y lo encuentra aquí a 3 con 19 vamos a llevar este aceite de oliva extra virgen y este chiquito lo encuentra a ver ah 5 con 75 es el precio y el otro 5 con 25 este no dice exactamente aquí pero igual y se me sé qué es este no si este está a 6 con 99 se ahorra 2 con 50 aceite extra virgen de oliva aquí encuentra Diferentes tipos de sal Nos vamos a llevar este que está a 1.29 Aquí tenemos la ketchup Nos vamos a llevar este que está a 1.79 Vamos a necesitar el laurel Aquí le encuentro a 99 centavos La bolsita, este nos vamos a llevar una También vamos a necesitar Pimienta negra Y este está a 1.29 centavos La bolsita, nos vamos a llevar una de estas Oye, pues me das camarón Voy a necesitar dos libros de camarón crudo Ah, crudo, mira Un camarón grande Marca 16-20 Jumbo es el mejor para hacer ya sea Este ceviche Yo lo quiero para coctel Se me hace que igual Este ya está cocido, ¿verdad? Normalmente en ese El sabor es mejor en el crudo Sí, eso de hecho lo quiero Más bien en crudo Porque vamos a cocerlo de una forma Diferente, o sea, para enseñar a la gente como cocerlo Entonces igual, ese es el que Nos recomiendo, ¿verdad? Sí, claro que sí Muy bien, pues muchísimas gracias ¿Y cuántos libros son? Aquí son dos libros Dos libros, muy bien Ese es el que nos vamos a... Muy antojable y de verdad que le va a encantar la receta Vamos a pagar a la tienda Muchísimas gracias, chicos Claro, aquí estamos para servirle Recuerden que poco lo que tiene Los mejores precios y la mejor calidad No se olviden Muchísimas gracias Ok, vamos mija Vamos a pagar Y ahorita venimos con más del segmento Ok Aquí vamos a poner todos los ingredientes Que vamos a llevar para hacer este riquísimo platillo Que es un cóctel de camarones sabroso y delicioso La diferencia es que tiene chile chipotro en la salsa Y son muy pocos Se ven como muy pocos ingredientes Pero en realidad este platillo es muy rendidor Aquí mi amiga nos va a ayudar A ver cuánto más o menos vamos a gastar Y son muy pocos ingredientes Entonces el precio total es $26.90 ¿Verdad mija? Sí, $26.90 Este es el precio que usted puede pagar por este platillo Que es un cóctel de camarones en salsa con chipotle Riquísimo, de verdad que le va a encantar Así que lo invitamos a que venga y compre su mandado Aquí en Pocoloco Supermercado La tienda número 6 que está ubicada en el 1148 Airport Boulevard Mija, ¿qué le quiere decir a la gente que está buscando trabajo? ¿Qué le recomiendas? Pueden ser parte de esta familia de Pocoloco Necesitamos gente Estamos aquí para ayudarlos Bienvenidos Es la primera vez que hace un comercial aquí con nosotros Bueno, de hecho ya había hecho un comercial por Univision Pero en otra base Pero muchísimas gracias también a ella por el tiempo Y por la dedicación y por la sencillez que tiene Y igualmente con mucho cariño Que nos estuvo ayudando Así que bueno Seguimos con más del segmento Botaniendo Comero Seguimos con más en el estudio Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!